Música Me ponen en la portada, hasta me sentí muy importante. Música Sacan esta portada, majadera, grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo. Música Pues es normal, están muy molestos. Quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Y estas revistas se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones, se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos, porque son conservadores. Música 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 Música